Amigos de Notimex TV, gracias por continuar con nosotros. Concluye esta conferencia de prensa de bienestar. El tema fue precios de garantía a la canasta básica. Y estuvo presente Ignacio Ovalle, quien es titular de Segalmex. Él dijo que la Unión Nacional de Avicultores está donando un millón de huevos cada 15 días. Y el Consejo Nacional Agropecuario ha estado donando 5 mil toneladas de papa a los tarahumaras. Así que, bueno, pues ellos agradecieron esta solidaridad. También se dijo que actualmente se cuenta con un padrón de 23 mil productores de leche. Los grandes productores están invirtiendo en la desecación del producto. Esto lo dijo Víctor Villalobos, quien es el titular de Agricultura. Y finalmente, Ignacio Ovalle comentó que se otorga también un precio de garantía de 4 mil 150 pesos por tonelada de maíz forrajero en el país. Así que, esta es la información. Muchas gracias por acompañarnos, amigos de Notimex TV. Le pido que, por favor, no se pierda la siguiente conferencia de prensa, que es la de economía. Soy Bianca Aguirre. Gracias por continuar con nosotros. Gracias. Gracias.